¿Se invierte lo suficiente en la atención de la salud en la Argentina? Sí, si lo comparamos con el resto de América Latina, Argentina es uno de los países que más invierte en salud. Otra cuestión es si eso está bien invertido o no. ¿Y cuál es ese análisis? ¿Podría ser más eficiente? ¿Cómo se mide, de hecho? A través de las cuentas nacionales de salud. El promedio para América Latina dice que aproximadamente se gasta entre el 4% y el 6% del Producto Bruto. Argentina está muy por encima de eso. Está cercano al 10% del Producto Bruto Interno. Eso habla de que evidentemente la inversión es importante en la Argentina. El problema es cómo está compuesta esa inversión. Porque habitualmente hay dos componentes. Uno que es el estrictamente público, que viene de las finanzas del Estado, de las arcas del Estado. Y otro que es la inversión privada, que tiene a su vez dos componentes. Uno, el dinero que sale directamente del bolsillo de los ciudadanos. Y otro que es el que se invierte en el pago de seguros privados de salud. La medicina prepaga en Argentina. Y comparando la cantidad de la inversión entre Argentina y países de América Latina, vemos que es mayor en Argentina. ¿Y la calidad de los servicios que se prestan, se puede comparar también? ¿O eso diocesa comparación? Bueno, justamente si lo medimos en términos de lo que sería eficiencia, que estaría dado por indicadores, tasa de mortalidad infantil, expectativa de vida al nacer y demás. Argentina está muy por debajo de los niveles de eficiencia de otros países que gastan mucho menos que Argentina. Y que tienen mejores resultados. A ver, incluso nuestros vecinos, Uruguay y Chile, invierten menos en salud que nosotros. Y los resultados en estos indicadores son mejores que los nuestros.